Hola a todos, me llamo Faith Aguilar, soy una enfermera de atención virtual de Oscar. En el segmento de hoy sobre COVID-19, o también conocido como el nuevo coronavirus, voy a hablar sobre algunos consejos para votar durante la pandemia. Muchos estados todavía tienen las primarias por delante y, por supuesto, están las grandes elecciones de noviembre. Sospecho que COVID-19 todavía estará aquí en ese momento. Si desea disminuir el riesgo de exposición lo más posible, especialmente si tiene un alto riesgo de complicaciones si se contagia el virus, les recomiendo que vote por Corea. Cada estado tiene sus propias reglas y regulaciones para votar por Corea. Así que si esto es algo que usted quiere considerar, le recomiendo que busque estas regulaciones y plazos tan pronto como sea posible. Si usted prefiere votar en persona, muchos estados tienen centros de votación abiertos abiertos antes del día de las elecciones. Estos sitios de votación anticipada tienden a estar menos llenos y menos multitudes significan menos exposición. Si prefiere votar al día de las elecciones, puede llamar al centro de votación con anticipación para ver cuándo esperan estar menos ocupados o para preguntar si la votación en la acera es una opción. Por supuesto, si está enferma o se supone que está en cuarentena debido a la exposición a COVID-19, se recomienda que se queda en casa. Cuando usted vota en persona o hace algo en público, no olvide tomar las precauciones normales. Manténgase al menos a seis pies de distancia de otros que no sean parte de su hogar. Use una máscara. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes y después de ir a los centros de votación. Llevar un desinfectante de manos con al menos un 60% de olor. Otras cosas que puede traer incluyen toallitas desinfectantes para que puede desinfectar las áreas de alto contacto antes de usarlas, así como su propio bolígrafo. Solo piense cuántas personas probablemente tocaron ese bolígrafo en la cabina de votación. Si usted va a ser un trabajador electoral, asegúrese de hablar con su supervisor ya que probablemente hay nuevas reglas. El sitio web del CDC tiene más recomendaciones sobre los trabajadores electorales, incluyendo el hecho de que debe desinfectar las áreas de alto contacto con frecuencia y que no debe llevar a otros como los niños a los centros de votación ese día. Espero que esto le haya sido útil. Por favor, por favor, votad. Necesitamos su voz más que nunca. Gracias por ver el video.